No seas confesante, ha creado un nuevo estilo Conectas ese rap, que sea nuestro vicio Sentado en el piso, me siento con estilo Aunque para mucho se vea sin sentido Relajo mi ritmo, carriaco sin infarto Déjame yo lo marco, alegre en el acto Me llega a la mente como persona se cambia Levando por dinero, como aquellos amigos que al final se fueron algo de cierto Y antes de esto, quedé puros falsos, estamos repletos Camino a paso lento, sin miedo al regreso Activo yo me encuentro, no tengas odio A sus malditos embusteros A sus malditos embusteros